Hola Esta con mi VVSTAR No me vamos a hablar Hola, ¿cómo están? Soy el TK91 Y me encuentro con el video Acá en un episodio más de Gears of War 4 En la campaña Este es el episodio número 14 ¿En qué nos quedamos, Vio? Vamos a ver con todo, pues Creo que entramos en la presa Que no tenía corriente, ¿no? Jaja, sí, aún lo recuerdo Bien, de él No, no se callaban, mira un coleccionable Con todo Own it Empezaron bien el episodio Un coleccionable Vamos a darle con todo Voy a abrir, wey Con todo Es por arriba o por abajo Es por abajo, wey Por abajo? Sí, es que no me... ¿Tienes munición? Sí, tengo, ya agarré aquí arriba Agárrate, agárrate Agárrate Las tengo Las tengo Están investigando A ver, coleccionable No No creo Ahora ya Ahora ya agarré Ahora ya agarré Una base de la coalición No Un pueblo Lleva décadas de cierto Creo que eso Creo que eso podría resolver nuestro problema El interruptor debe redirigir la corriente Vamos a redirigirla No 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 Es por ahí No Lo sé que tiene la... Como se fueran jambos viejitas, no? Sí Qué chido ¿Dónde vamos ahora? Se acaba, ¿verdad? ¿Tiene que hacer algo acá? Oye, esos transformadores me dieron el aire Miren el panel de control si se pueden ventilar los núcleos A ver, apretarlo Aún es ventilano Ven, con algunos disparos en el núcleo expuesto Bastará para sobrecargar el sistema No quiero despararlo mal Y respetará el camino Buena idea ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Ya está? ¿What the fuck? Bien, papá Ya has hecho esto antes No, aunque algo parecido Vamos ¿Dónde? Creo que voy a bajar así que Sí Vamos a correr Parece que la llamará da cesa Aunque solo un poco Con un poco de suerte habrá pasado para cuando salgamos Suerte? ¿Te refieres a eso que no tenemos? Ah, huevo Suerte es lo que menos tenemos Personas sin suerte Sí Hay una película, ¿no? De... ¿Qué carajos? ¿The fuck? Hay una película Es como si juegan cosas antiguas ¿Sabes? Compos así viejitas Hay un chingo de balas aquí tiradas Marcus, ese refuerzo tuyo ¿Cómo sabes que no se ayudará? Balas Me imagino ¿Eso qué significa? Bueno Supongo que ya veremos, ¿no? Que va a haber enemigos ¿Y quién es el refuerzo de Marcus? Ah, sí Dijo que iba a ir a ver a... A un refuerzo Coño, arriba o abajo? Voy por arriba Voy, veo ¿Qué estás? Acá, ve Ándale franco, Tikkin Por si quieres Acá arriba hay franco No estoy bien, sí No se están dando munición Qué onda Sí, me voy a abrir Ahí está ¿The fuck? El video Cinematic ¿Qué? ¿The fuck? Un sion ¿The fuck? Es él ¿Qué? ¿Quién? El que se llevó a mi madre La Está donde debe estar No mames, hablan Kate, no lo escuches Dime dónde está mi madre El camino a tu madre Es otra vez en mí Une Une Oh mames ¿Y ahora? Ah, la verdad Un brume Yo quiero que Consenten el fuego en las costras A las costras, güey Puta, ¿cuáles son las costras? El cuero ven como diamantes ¿En las costras? A la madre No funciona Acá hay otra forma de dañarlo No hago nada, güey A ver, va a subir ¡Dioma! ¡Vamos desde arriba! Voy a intentar abrir los trasfavadores aquí ¿Eh? Se lo está disparando ¡No pasen balas! ¡Sus armas están protegidas con los cristales! ¡Está abierto! ¡Dispáren al núcleo! Dispada al núcleo, güey, aquí este Y creo que lo va a dañar, no sé ¿Se lo está disparando aquí? Sí, lo estoy disparando ¿Será que... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dispárenle! ¡No se apoya, se huevo! ¡No, no, no! Voy, voy, voy Aquí por el otro transformador Voy por el interruptor No nos acabe Aquí del otro lado, güey, por favor ¡No, mames! Voy por el interruptor, güey Bueno, ese sí, ese, ese, güey, voy al otro Voy al interruptor 2 ¡Ah, la madre! ¡No me gusta, güey! Ya está, lo abrí, lo vi, lo vi, vio ¡Abierto! ¡Dispáren al núcleo! ¿Dónde está, güey? ¡Dispárenle! ¡Dispárenle al núcleo! ¿De qué lado se abrió, güey? De la izquierda, derecha Dependiendo de donde ser No lo veo, es que es acá, no me desespera, güey ¿De acá? ¿Dónde estoy? No, no, no te veo, güey ¡Abre, ve, ve! ¡Está esperando, está esperando! ¡Dale! ¡Dale! ¡Abre, ve, ve! ¡Otra! Voy a abrir el otro, güey Está aquí el otro ¡Juvies, no, ma'am! ¡Muy bien! ¡El núcle está expuesto! ¡Otra núcle! ¡No, otra núcle! ¡Suscríbete! ¡Nargus! ¡Nargus! ¡No! ¡Lleve! ¿Tiquín? ¿Ya sabes, Tiquín? ¡Estoy disparando! Ahora las ampollas, ¿no? Ya las interruptores, ¿no? ¡Sayan, pongo a la puerta! ¡Nada mal! ¡Sayan, pongo a la puerta! ¡Sayan, pongo a la puerta! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ah, Iván, pongo a la puerta! ¡Viva, viva! ¡Cuidado, tía! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡No se hagan llegar más allá! ¡Viva, viva! ¡No se hagan! ¡Viva, viva! 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 ¡Ahí viene el ciano que la cabe! ¡Viva, viva! ¡Si tienes uno ahí! ¡Viva, viva, viva! ¡No te vas a matar a esteacts! ¡¡Nit might, in the dice! ¡renca! ¿Se mataron? ¿Se mataron? ¿Se mataron Tiki? No wey, pero me estás dando wey Guárate, guárate, guárate Guárate, guárate, ya estoy querido wey ¿Está? ¿Está? ¡Vámonos! 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 ¡No tengo donde cubrir wey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a limpiar una zona wey y nos guardamos ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Detrás! ¡Detrás! ¡A la madre! ¡A la madre! Dice que se vayan, dice que se vayan ¡Es un malo wey! ¡Aquí tienes! Es que necesito balas wey, no más ¡A la madre! ¡Ya puedo movernos wey! Sí, voy por balas wey ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Está listo aquí! ¡A la madre! ¡Está listo aquí! 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 ¡No! ¡A la madre! ¡No! 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 tu madre wey van a matar van a matar wey yo tengo yo te ve hasta aquí abajo no van a matar se mataron wey tranquila eso si vamos a destreleformadores debes hacerlo rápido el primero no? ok voy al primero wey voy al primero montado se me hace caer no? no nos deja de disparar wey no mames chuta la puerta que contas faltan no puedo presionar retrasurador que pinches hay wey a la madre cuánto te baja caer no 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 muerete 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 acá ya murió uno wey no me voy a correr wey no me voy a correr wey no me voy a correr no 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 ¡Cabrón acercándose! ¡Entendido! ¡Me encontró! ¡Activo el interruptor 4 wey! ¡Eso! ¡Estoy yendo allá! ¡Por ahí un cabrón acá! ¡Segresa tu agujero! Espérate wey, me estás enferrando ¡Le voy a llamar su atención! ¡Le voy a llamar su atención! ¡Voy, voy, voy! ¡Interruptor 4 wey, interruptor 4! Ok, ok, ok wey ¿Qué? ¡Estás abriado wey! ¡El núcleo está expuesto! ¡Imparen! ¡No lo veo! ¡Desacabe! ¡El núcleo está aquí, el núcleo! Sí, aguanta, deja! ¡Está acabado wey! ¡Viva, viva, viva! ¡Dile a las ampollas! ¡Ya! ¡No sabe! ¡A ver si las ampollas! ¡No sabe si las ampollas! ¡No sabe si las ampollas! ¡No sabe si las ampollas! ¡Que pego, que pego! ¡No se ha tirado cohetes! ¡Eso perra, madre! ¡Cohetes, cohetes, cohetes! ¡Ah, me votó wey! ¡Tiquín! ¡Cubit! ¡Tiquín! ¡Me votó! ¡Está del otro lado wey! ¡Sí wey! ¡Pues estoy aquí! ¡Apúrate porque viene un cabrón! ¡Me va a matar! ¡Estoy viento, estoy viento, estoy viento! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Voy para allá! ¡Tratamos por ahí, hay que llegar! ¡Otra vez, no mames! ¡Ah no, ampollas no? ¡Sí! ¡Apollas wey, las ampollas! ¡A ver si wey! ¡Hay una que tiene así como en su estómago wey! ¡Una más grande! ¡A huevasla! ¡A la madre, cabrón! ¡Qué pedo! Es que tira cohetes wey ¡Está moviéndose más fuerte! Es que tira cohetes wey ¡No mames, cabrón! ¡Está moviéndose! ¡Tiquit, tiquit! ¿También va a matar? ¡No, pero hay un cabrón ahí que está disparando a Marcos! ¿Estás arriba o estás abajo? ¡Estás arriba! ¡Fuego a otro marco! ¡Ya, a la otra! ¡Muy bien, Sian! ¡Pinche Sian! ¡Muy bien, Sian! ¡Recúrate, recúrate! ¡Muy bien, Sian! ¡Muy bien, Sian! ¡Muy bien, murió, murió! ¡Muy bien, Sian! ¡Muy bien, murió! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por qué no vas a botar! ¡Ah, me botaron! ¡Al lado de ti! ¡Munición! ¡Por munición aquí abajo! ¡No! ¡Ahí está abajo! Por arriba, por arriba, que pedo, todos lados, por todos lados No vamos, levanto de ti ¡Levántate! ¡No! Habla madre, wey Todo así que te logres levantarte vamos a botar, wey Si, wey, lo bueno, wey Bueno, necesito balas, wey Abajo hay balas, wey, pero hay un camino Si, wey, hay que lograr bajar, wey ¿Estamos? No, wey, espérate, espérate Vamos a intentar matarlos hasta aquí de lejos, wey A ver, llama la atención, wey, por balas Que no mames, wey No se le gastan sus balas, eso es su perra, macho perra Vamos a botar, vamos a botar Tiki Ya, 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 ya Lo mató, lo mató, lo mató, lo mató, lo mató, lo mató No, no, no Hay que limpiar aquí abajo, wey Ah, tapos Deja de voladas, te bajan, wey Si, wey, por el... Este cabrón, wey Ah, la madre, frate Hay que esperar que te haya de disparar el pinche O sea Ya lo tengo Ahí subió un cabrón, subió un cabrón, subió un cabrón No, no, no Cargada y lista Ah, tiki Ya, ya puedes bajar, wey No, no, no No, no No, no No, no No Ya voy ¿Qué haces del interruptor? ¿Qué haces del interruptor, wey? No, no No, no 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 Lo Pero No La desbocamos, wey La desbocamos, wey Awesome ¡No se ha entendido! ¡No se ha disparado en mi cara! ¡Si! ¡Ese pide! ¡No tengo balas! ¡Vamos a intentar bajarla! ¡Ya! ¡Es que hay enemigos aquí abajo! ¡Si! ¡No puedes bajar! ¡Y ese cabrón te baja! ¡Solo uno queda! ¡Es el que tiene cerca de la boca! ¡Si! ¡La huella! ¡A un momento! ¡A la madre! ¡A huevo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! Debe faltarle uno ¿Tiene? ¿Dónde? Debe ir por abajo ¡Ya bajé! ¡Ya bajé! ¡No tengo! ¡Entendido! ¡Apútenle las ampollas! ¡Vale, ampollas! ¡Vale, ampollas! Espérate ¿A quién votaron? ¡Si tienes! ¡A Marcos! ¡A Marcos! ¡Ya logramos bajar, wey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiene una ampolla en su cola, wey! En la parte de atrás ¡Ah! Hay que darle la vuelta, ¿no? ¡Si, wey! A ver, voy a intentar dar la vuelta, wey! ¡Tiene la vuelta, wey! ¡Fíjate! ¡Fíjate de ese lado! ¡No, mames! ¡No! ¡No mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Que te voltee! Se voltee, te voltee, Tikkin! ¡Cáre, con el tavo! Con mi alzador y bueno un otro ¿Donde? ¿Dónde? ¿Dónde que? En el pie wey ¿Dónde te duele utilise munición? ahhh A ver 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 la verdad no 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 enjambra están conectados En las colmenas Pues Transmítenles esto Vamos a rescatar a mi madre Y después vamos a arrastrar Su maldita colmena hasta los cimientos Hasta más Nos enfrentamos exactamente Los viste, ¿verdad? Esto no es una compra de inteligencia, teniente Eso es muy evidente Lo evidente es que mi esfuerzo por mantener Cohesionada la sociedad es la única Oportunidad que tenemos contra eso ¿En serio crees todas las pendejadas Que brotan de tu boca, ¿verdad? Qué lamentable Nadie más las cree ¿Teniente? ¡No soy tu puto teniente! Hombre ¿Qué está sucediendo? ¡No! ¡Corterasos! Según una obra de Jaye ¡Cuidado con esas púas! Este Oh, así que no tengo No me murió No voy a intentar hacer Ahora voy a morir uno ¡Ah! Bloqueas mi disparo Está de huevo ¡Vamos! ¿Qué demonios le pasó a Jin? No importa, ya lo averiguaremos Hay que llegar a la torre de radio Voy a agarrar acá y atrás Sí, parece que Jin no vino sola Coño, va a haber robots Están en la puerta Vamos a entrar con todo ¿Qué es eso? Ah, este mapa se extrae Los cabezalatas de Jin atacan el enjambre ¿Qué pedo? Nos robaste A la mierda Hay que hacerlo ¿Quieres matarlo? ¿O dejar que maten al enjambre? ¿Nos van a atacar a nosotros? ¿Si nos ven? ¡Ah, sí! ¡Sí nos atacan! ¡Sí nos atacan! ¡Ah, sí nos atacan! ¡Muy bien! ¡No, no, no! ¡Headshot! ¡No, no! ¡Es el Yubi! ¡Muy bien cuidado! ¡Venga! ¡Headshot! Vamos a atacar, vamos a atacar Headshot, headshot Que hagas de escudo ese cabrón No te escudo, no te escudo Bueno, bueno Puta madre de todo de acá Tu saiyan wey Tu saiyan, lo que es tu Allá al ladito donde estabas wey Hay uno Un sniper wey Dropshot wey, dropshot Hay un detectado Hay que darle al que tiene el dropshot wey Ya leí, ya leí Puta madre Es inmortal el chavito ese cabrón Si, no se muere el cabrón Ya, ah, murió Ya murió, murió Está, listo Viste el dropshot Ya, el que tiene el escudo Bueno, si es si Ya murió igual Está, huevo ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Queda uno de Inver ¿Quién queda? ¡Headshot! ¡Headshot! ¿Quién queda? Where you got this Ese era el último Por ahora Pues vamos al radio Por now ¿Tú no haces aquí? ¿Tapshot? Por favor No puedo subir no? Acá hay muchas embarras, veo que tú tienes el embarras ¿Esta? Acá wey, están tiradas Acá miren, acá A ver, cañón triple Vamos a abrir, güey Vente No, tiguin No veo ¿Cómo así que se quedó mi Cañón triple ahí? Hay balas, güey ¿Tienes balas? Agarro las ligeras ¿Cómo que? ¿Cómo que hasta hackean esas madres? Munición Hay munición allá Aquí arriba, ¿qué hay? Creo que es aquí arriba, tiguin ¿Qué tal? Sube las escaleras, güey, que están en la derecha Ah, vaya Ya voy, güey Sí, es aquí arriba, güey, porque hay que bajar Creo que hay lancer, güey, voy a agarrabalas, güey Eh, ya hay una fábrica adelante Vamos a acercarnos ¿Qué tal fábrica? ¡Un nido! ¡Pues acaba con ellos! ¡Nida, nida! ¿Quién es? ¿Cómo? ¡No! ¡Vamos! No tengo granadas, dale más ¡Ay, no tengo granada! ¡No tengo granada! Yo tampoco, güey No, 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 no Ya, 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 ya El alaje que hay más ¡Ay, hay más! ¡Suéltame! Tienes más Ahí viene de otro lado ¡Uy, está ahí bien, sí hay! ¡Alcúbrase! ¡Está en ti! ¡Está gritando, está gritando! ¡Está gritando! ¡Suéltame! Estas pinches Saiyaman están pasados del lanza ¡No! 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 ¡A la madre! ¡Me abarro! ¡Me abarro! ¡Me abarro! ¡Aún es! ¡Marcus! ¡Marcus! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡He quedado el Saiyaman! ¡Viene! 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 ¡Aquí te quedo! ¡Espera a ti! ¡Voy a morir! ¡Estoy listo! ¡Vamos! ¡Aun es! ¡Aun es! ¡Ahí hay dropshot! ¡Ahí hay dropshot! ¡Ahí hay dropshot! ¡Ahí hay dropshot acá! ¡Ahí hay dropshot acá! ¡Ahí hay dropshot! ¡Ahí hay dropshot! ¡Sí! ¡Voy a agarrar dropshot! ¡Ya regreso por mi... ¿Dónde está el Saiyans? ¡Tú puedes ver más atrás de alguna cosa! ¡Bienes! ¡Venys! ¡Uh! ¡Ahí hay que ser embedo! ¡Ahí hay que ser... ¡When! ¡Ale сок hace! ¡H DC, utenes! Están volviéndose más fuertes. Oye! O un E. Que paga? A Marcos, a Marcos. Ya levanté. Entra uno, entra uno. Entra uno, a la E. No, 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 no. No, no, no. No se muevas, cabrón. Voy a dar la vuelta. Ahí está. Qué pedo con el pinche. ¡Municiones! ¡No mames! ¿No murió el Saiyan, güey? Llegó, llegó, llegó! Cuidado. Está acá, está acá, está acá. No estoy dando, güey. Tenga, no me puede dar, no se mueve. Se muere, se muere, se muere. Ya, güey, ya murió. El Saiyan me murió, güey. Que sigan llegando. Muy bien, despejado. Vamos a entrar en la fábrica antes de que aparezcan más. Vamos por balas, güey. No se muevas ahora. ¡Excelente! Estoy con todo. Hay balas allá, güey. Sí, agarré. No sé nada. Aquí hay más, güey. ¿Dónde? Vamos a entrar, güey. No estoy bien entre... Ya está. Vamos, quieta. Quieta? Ya. Abre la puerta. Ok. Y aquí dentro, vamos a terminar el episodio número 14. Nada más recordarles que si no lo han hecho, que se suscriban al canal, de esa manera en YouTube, que se les gustará cuando tengamos un nuevo video para ustedes. Que si te gustó esta serie de videos, deja tu me gusta, eso nos ayuda y nos indica que realmente te está gustando este video. Comparte el video en todas tus redes sociales para que más gente de YouTube pueda ver tu video. Y date tu cuenta por el canal, que ya puedes ver videos que no habías visto antes. Busquen un camino de su vida. Igualmente, recordarles que dejen una recomendación en el canal, en los comentarios, que les gustaría ver, que estamos haciendo bien, que estamos haciendo mal, eso nos ayuda igualmente. Yo soy el Valle, estoy aquí con el TK91, y nos vemos, eh. Creo que hay que llegar a esa pasarela. No se olvides. A todos, player.